... Saludos, muy buenas noches, como todas las semanas, le damos la bienvenida en este espacio abierto que compartimos con todos ustedes y que ha cambiado en esta semana de día. Normalmente estábamos los viernes y ahora ya, desde esta semana, será los sábados cuando le acompañemos en este espacio, que como todas las semanas tenemos ya con nosotros al alcalde del municipio, Víctor Navas, buenas noches. Buenas noches, Ana. En una semana interesante e importante por la multitud de temas que hemos tenido aquí en Benalmádena y también por algo que se celebró el pasado jueves, como ha sido ese primer fórum de turismo, en el que ha sido todo un éxito, puesto que multitud de empresarios y personas vinculadas con el mundo del turismo de Benalmádena y de la Costa del Sol acudieron a la cita en el Hotel Alay. Sí, ciertamente ha sido una semana intensa en cuanto a actividades y en cuanto a proyectos que hemos presentado después de las fiestas navideñas y hemos trabajado muchísimo para empezar ya a desarrollar muchos de esos proyectos. Pero ha habido un día, como bien ha dicho el jueves, que nos ha ocupado prácticamente la jornada completa, y ha sido ese fórum de turismo que además nace de una idea por replicar aquello que se hacía en FITUR hace unos años, de las cenas con empresarios, los almuerzos con empresarios, en los que de una forma distendía se podían tratar diversos asuntos y poner en común estrategias que ayudasen a promocionar la ciudad, como ese tipo de acciones que se realizaban en el pasado, hoy por hoy son muy costosas, y también está cambiando un poco la forma en que se promocionan los destinos turísticos, pues decidimos que quizás lo ideal era, manteniendo lo que es el almuerzo con los empresarios en ese ambiente distendido, pues poner en marcha una jornada que empezase por la mañana que acabase a mediodía con el almuerzo y en la que pudiésemos hablar largo y tendido, sin tener que mirar el reloj, sobre asuntos que nos interesan respecto al turismo, y por eso hemos dividido la mañana en cuatro ponencias, una primera ponencia con el técnico del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, se llama Turismo y Desarrollo Costa del Sol, con Rafael Fuentes, en la que analizamos los datos y la situación del municipio, luego una segunda ponencia en la que se habló de deporte como herramienta para desestacionalizar la oferta turística durante los meses de invierno, y luego una tercera ponencia en la que se habló de los eventos lúdicos, festivos y culturales que tiene Benalmádena, entre otras cosas para que los propios hoteleros lo sumasen a su oferta y a ellos les sirviera para enriquecer la oferta que ellos ofrecen a sus visitantes, y luego una última que fue las conclusiones, el análisis de conclusiones, la puesta encima de la mesa de estrategias y lo que es la dirección que tenemos este año de cara a Fitur y de cara a otras ferias turísticas para promocionar al municipio. ¿A qué conclusión hemos llegado después de este primer fórum de turismo? ¿Cuáles son las conclusiones más importantes del destino Benalmádena? Bueno, la verdad que nos hemos ido muy satisfechos porque Rafael Fuentes es técnico, además no es el alcalde ni es un político del Ayuntamiento de Benalmádena que indudablemente va a vender bien la gestión del municipio, sino que Rafael Fuentes es una persona adjetiva, técnica, que lleva muchísimos años trabajando para Turismo Costa del Sol y que ha dado unos datos basados en la minería de datos y la reputación online de los distintos destinos en la Costa del Sol y nos pone, primero ha dicho, yo creo que son datos a tener muy en cuenta, que Benalmádena es el municipio que más crece el número de pernoctaciones de toda la provincia de Málaga y hablaba de que mientras la media en pernoctaciones estaba en torno al 3% de crecimiento por año, en Benalmádena la situábamos en torno al 9,8%. Luego también hemos hablado de que somos el destino donde el gasto medio por turista y visitante al año más está creciendo con respecto a otros destinos. Quiere decir que nuestro turista, nuestro visitante, está aumentando el gasto en su estancia cuando viene a Benalmádena. Tenemos una mayor oferta de calidad y ello redunda en que la media que calculamos sea mayor. Y luego también ha quedado sobre la mesa que somos el tercer municipio en el número de pernoctaciones o en el número de oferta hotelera de la provincia de Málaga. Si a ello le sumamos las cifras que hace unos días hice pública respecto a los datos de creación de empleo, donde Benalmádena es el tercer municipio de más de 40.000 habitantes de la provincia de Málaga que más empleo genera, creo que esas cifras macroeconómicas nos hacen ver que vamos en la dirección correcta. Que tenemos un destino estupendo, donde el turista y el visitante suele venir hasta en cuatro ocasiones y lo suele recomendar en un 75% de las veces y que además tenemos una nota media del 8,9%. Quiere decir que somos casi sobresalientes con respecto a otros destinos de la Costa del Sol. Y eso Rafael Fuentes lo explicó muy bien, lo dejó muy claro y decía algo así como que podíamos estar satisfechos del trabajo que se estaba haciendo en Benalmádena, tanto la institución como el sector hotelero y los agentes implicados, para que sea uno de los destinos más punteros de todo el paquete de Costa del Sol. Y que lamentaba mucho que cuando acudía a otros municipios no podía decir exactamente lo mismo. Entonces fue un refrendo a la gestión que llevamos aplicando durante los últimos años y que desemboca, por ejemplo, iniciativas tan, diría, viables para el sector como este fórum de turismo, donde precisamente analizamos y llegamos a esas conclusiones. Tenemos un destino único, tenemos que creernos y lo que tenemos que trabajar es para seguir, sin caer en la complacencia, seguir creciendo como destino turístico hasta el punto de poder situarnos a la cabeza de lo que es la Costa del Sol. Ese creo que es el objetivo de la institución. Pues ya que hablamos de turismo, hablamos también en este fórum, se presentó la película de promoción que se ha realizado para llevarla a Fitur y supongo que también, bueno, pues, otras actividades desarrollaremos el próximo miércoles que comienza Fitur en Madrid. Claro, la puesta de largo en Fitur va a ser la premier de un vídeo que trata de simbolizar el cambio que ha sufrido Benalmadena en los últimos años. Pero además, lo típico, cuando nos sentamos con el director de cine, Enrique García, que además es un director de reconocido prestigio, laureado, ganador de dos vinagas del Festival de Cine de Málaga y premio al mérito cultural por parte de la Junta de Andalucía, y además uno de los directores con más proyección de futuro. Hablar con él y que él no dirigiese la película era una garantía, y pongo salvando las distancias, no es como si hubiéramos hablado con Steven Spielberg, para hacer una película siempre será mejor que un director menos reconocido, reputado. En este caso, Enrique García, hoy por hoy, es el mejor director, salvando a Antonio Banderas, que juega en otra liga, pero Enrique García es el siguiente director más reconocido en toda la provincia de Málaga. Por eso confiamos en él para crear una historia que debía de significar, o lo que queríamos reflejar, era glamour, elegancia, un lugar atractivo, donde pudiese verse lo mejor del estilo de vida que la gente quiere vivir, y eso lo recogíamos todo en Benalmádena, un lugar sostenible, agradable, inclusivo, y le planteamos la idea de que podíamos hacer una película con actores conocidos, que simulase una familia que venían a visitar Benalmádena y que esa familia recorriera los lugares de interés del municipio, los lugares más icónicos, y crear con ello una especie de guión que sirviera como hilo argumental para la estrategia turística que queremos imponer luego en la ciudad, queremos plantear para la ciudad. Enrique nos cambió la idea de arriba abajo, lo dio a la vuelta rápidamente. Como buen director. Como buen director de cine. Y guionista. Y nos propuso una idea que nos gustó, y él nos decía, y dice, a ver, ¿cuál es la marca de cine que más vende hoy por hoy, aparte de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, en el mundo, en la sociedad? Y era James Bond. James Bond vende los mejores coches, los trajes de Armani, personas que van al gimnasio, personas que ven Martini, glamour, elegancia, atractivo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo podemos plasmar eso en un corto de cuatro o cinco minutos que refleje la imagen de Vera Maddena? Y él dijo, tengo la respuesta. Vamos a hacer una mini película asemejándonos a James Bond, donde una pareja huye de unos paparazzis, los paparazzis van recorriendo la ciudad, la pareja también, y tratan de evitar esas fotos, de dos enamorados que se esconden. Y al final, con una especie de moraleja, algo así como aventura en el paraíso, vive tu aventura en Vera Maddena. De forma que cada cual puede vivir una aventura atractiva o una aventura diferente en Vera Maddena. Y además, ese vídeo tenía que ser algo trasgresor, que llamase la atención, porque luego iba a haber una campaña alrededor de ese vídeo para proporcionar esa imagen de glamour que queremos para Vera Maddena. Y Enrique se puso a trabajar, nos pusimos de acuerdo y el resultado lo hemos presentado en este fondo de turismo y creo que a nadie ha dejado indiferente. Podemos ver, como he dicho, una pareja con un protagonista que simula a James Bond, con una chica guapísima como en las películas de James Bond y con dos villanos que no son villanos, son paparazzis que van detrás de la familia tratando de la pareja de robarle un posado, de robarle una foto para venderla. No voy a contar el final porque el desenlace es bastante... Iban recorriendo los distintos lugares más reconocidos de la ciudad, desde la Plaza de la Niña, Tívoli, Puerto Marina, las playas de Vera Maddena, Casinos, Selvomarina, Mariposarios... Y desde aquí quiero aprovechar y dar las gracias a todos los empresarios que se han implicado prestando sus espacios para poder desarrollar esta película y además que se han portado muy bien porque a todos nos va la imagen de marca, nos va en ello potenciar nuestra marca como un destino sugerente, atractivo y glamuroso. Y creo que al final Enrique lo ha conseguido, las críticas que tuvimos en el fórum fueron bastante positivas y ahora a raíz de que presentemos este video en Fitur va toda una estrategia alrededor durante todo el año 2020 y que esperamos continuar en años siguientes pues para a través de un hilo argumental que Bernal Madera sea reconocida como un lugar glamuroso al que merece la pena venir para vivir eso tu aventura pero no una aventura cualquiera sino una aventura en el paraíso esa es la idea. Bueno, espero que seamos los primeros en ver ese corto Bueno, el corto Hoy no lo podemos ver porque se va a presentar en Fitur Esto lleva una estrategia de marketing y os lo cuento si queréis de hecho ya a partir del lunes próximo van a ver muchos de sus televidentes van a ver en las marquesinas de los autobuses los mupis el cartel de la película porque lleva su cartel de la película Ya se ha presentado un tráiler que lleva unos días saliendo en las redes sociales creo que vosotros lo tenéis también lo habéis puesto en el informativo pero solo un adelanto de un minuto lo que es la película que son siete minutos que además lleva su propia banda sonora y una canción hecha Ex Profeso que habla sobre vivir en el paraíso Una película de verdad Muy Jace Bond efectivamente Se presenta en Fitur en el stand de turismo Costa del Sol el día que hace Benalmádena su puesta de largo pero además se presenta como una premiere de cine Habrá una alfombra roja habrá un fotocal habrá unos paparazzis habrá también los protagonistas que vendrán estará el alcalde estarán los técnicos de turismo el director y haremos una proyección y explicaremos qué es lo que queremos hacer con esta película y luego esa película va a llevar una campaña de marketing online pues para promocionarla y proyectarla a través de YouTube en todos los destinos o sea en todos los digamos lugares donde queremos promocionar Benalmádena en Norteuropa Centro Europa en las Islas Británicas en Europa del Este en Sudamérica porque además es una película donde no hay diálogos son todo escenas con gestos lo cual permite que cualquier idioma se pueda entender la película y luego haremos concursos online a través de marketing en donde le pediremos a la gente que vea la película que nos digan lugares que han reconocido en Benalmádena o que vengan a Benalmádena a descubrir esos lugares y todo ese argumento es lo que tiene que servir un poco para que al igual que Monte Carlo es reconocido por su casino o al igual que en París tenemos algo icónico como en la Torre Eiffel o Eurodigny pues en Benalmádena tenemos algo icónico como es todos esos lugares que salen en una película que tiene vocación de continuidad y que tiene que servir pues para enganchar a un turista que quiere conocer cómo se sucede la acción y cómo se vive una aventura en el paraíso Bueno, una idea fantástica me ha encantado Creo que sí Me gusta mucho la idea por lo tanto ese será digamos el grueso de la promoción que va a desarrollar Benalmádena en Fitur ¿Y hay algo más aparte de ello? Sí, a partir de ahí adelanto un poco más vamos a firmar dos convenios de colaboración con JetTour que es hoy por hoy el mayor turoperador británico y además en los datos que dimos a conocer que dio a conocer Rafael Fuentes dio a conocer que los dos principales mercados de los cuales importamos turistas Benalmádena es el mercado español y el mercado británico entonces uno de los convenios va a ser con JetTour para promocionar la marca Benalmádena a través de esta idea de estilo argumental de película con su cartel etcétera etcétera hacerlo en el mercado británico y otro convenio se va a firmar con Alcon Viajes que es el mayor turoperador aquí en España con lo cual copamos en principio los dos mercados que más nos interesan evidentemente habrá que en el futuro pensar en otros mercados a la vez vamos a firmar un convenio con Google para la promoción de marketing online y vamos a cerrar un acuerdo con Vodafone que queremos que sea nuestro partner tecnológico de cara a modernizar nuestra oficina de turismo porque la idea es que como he dicho antes todo forma parte de un hilo argumental es que la futura oficina de turismo de Benalmádena sea una oficina moderna donde al entrar encontremos a un técnico que nos dirija a alguno de los totem que habrá instalado en los laterales de la oficina va a ser una oficina totalmente abierta renovada moderna con mucha claridad y en esos totem vamos a encontrar a los protagonistas y a los villanos de esa película que ahora presentamos y a través de realidad virtual lo que encontraremos será un avatar que nos hablará en alemán en español en inglés en función del idioma en el que le preguntemos y de tal forma que puedes ver esa película en Alemania llamarte la atención pensar que es sugerente venir a la costa del sol porque ha visto unas playas fenomenales porque ha visto que alguien conduce un coche estupendo que tiene unos restaurantes increíbles y dice pues me voy a ver en Almadena y cuando llegas a la oficina de turismo te encuentras al protagonista de esa película al chico a la chica o a los dos villanos en una especie de totem como para que lo entendáis como cuando vas a McDonald's y tienes que elegir la comida en una pantalla pues un totem gigante donde estará esa persona esperando que le pregunte y le preguntarás en tu idioma hola yo quiero saber a qué hora pasa el autobús o quiero saber qué actividades hay hoy en Belal Madena o quiero saber cómo llegar a Tivoli World y esa máquina o ese avatar te responderá entonces todo está más o menos digamos en una estrategia conjunta porque cierto es y se lo hemos explicado así a los turistas el ayuntamiento transversalmente trabaja por y para el turismo desde la delegación de urbanismo en tener un urbanismo sostenible la delegación de medio ambiente en un destino más sostenible desde la delegación de playas en tener las mejores playas posibles servicios operativos limpieza para tener una ciudad acorde a lo que esperan los turistas cuando vienen y desde la delegación de turismo lo que vamos a hacer es promocionar el destino pero nosotros como ayuntamiento no llenamos camas hoteleras eso es la responsabilidad de los hoteleros de los empresarios de los restaurantes de los restauradores de los empresarios pero nosotros sí vamos a promocionar el destino y por eso casi todo lo que vamos a hacer desde la delegación de turismo va orientado a promocionar ese marketing en lai y a sacar la mayor reputación posible y el mayor número de impactos de cara a traer turistas y visitantes a Benalmadena me sigue gustando la idea me sigue gustando lo del avatar y eso me sigue gustando la idea ahora es en fitur presentar esto y la idea es cuando vayamos a la ITV de Berlín presentar ya el avatar el avatar ya están trabajando en él y la idea de ese avatar pues es que hable alemán y además es la chica la protagonista de la película pues hoy hay un hilo argumental y ya posiblemente para septiembre o octubre pensaremos en hacer la segunda parte de la película de tal forma que creamos que vayamos creando poco a poco pues una legión de seguidores que esté pendiente hoy en día el cine sirve de elemento de atracción turística por supuesto y fijaros que los lugares donde se desarrollan las grandes producciones de cine son al final lugares muy visitados y en Benalmadena perdón sí en Benalmadena y en Málaga que tenemos este fin de semana Los Goyas pues creo que cada vez apuesta más por el cine Benalmadena no se puede quedar atrás tenemos que apostar por tener los mejores decorados pues para que la gente quiera venir y disfrutar del cartón piedra como se dice en el cine en uno de los lugares con más luz con más sol y con mejor clima de toda Europa bueno pues la verdad es que está interesante está interesante esto de la promoción turística que vamos a llevar a Fitur en esta próxima semana el día 22 el miércoles comenzará Fitur en Madrid pero para mostrar una Benalmadena maravillosa y para mostrar todo esto que nos está hablando el alcalde turísticamente hablando tenemos que tener sobre todo una ciudad limpia porque eso es muy importante y para ello también bueno pues hemos trabajado durante esta semana y se han presentado unos nuevos vehículos para la limpieza de la localidad bueno además yo creo que era necesario esa renovación de los equipos de los servicios operativos yo tengo que recordar que esta es nuestra segunda legislatura pero que cuando llegamos en 2015 los servicios operativos estaban carentes de material carentes de equipo con barredoras con más de 15 años y con muchos miles de kilómetros y era muy difícil poner en marcha un sistema de limpieza que satisfaciera a los vecinos y vecinas hoy por hoy puedo decir que aunque hay muchas carencias aún y aunque no podemos caer en la complacencia si creo que podemos decir que tenemos unos equipos unos servicios operativos adaptados a los tiempos modernos y es que durante los últimos años hemos comprado barredoras nuevas hemos comprado retroexcavadoras hemos llenado de material los almacenes de los servicios operativos y lo último han sido estas 5 hidrolimpiadoras que es un tipo de equipamiento que además se diseñó para Limasa porque solo Limasa tenía este tipo de equipamiento lo hemos replicado y a través de un contrato en el ayuntamiento solicitamos que la empresa que había diseñado esas hidrolimpiadoras pues que nos sirviera 5 para Benalmádena y además creo que son 3 de agua caliente son 2 de agua fría hablamos de una inversión de unos 150.000 euros y ello permite para que lo entiendan los vecinos el camioncito pequeño que lleva como una especie de pistola a presión que limpia que hasta ahora solo había uno en Benalmádena ahora vamos a tener 6 sumando los 5 que vienen ahora y permite por ejemplo y lo cuento así porque es que tenemos esa carencia después de la semana santa toda la acera que quedaba en las calles no teníamos equipamiento desde los servicios operativos municipales para quitarla había que pedir alquilar equipamiento a Torremolinos o a Málaga y tardábamos semanas en quitar la acera ahora hoy por hoy tenemos nuestro propio equipamiento tenemos 6 máquinas se pueden conducir por un operario no hace falta que sea un conductor de los servicios operativos cualquier operario cualquier barrenbero con un carnet de conducir puede conducir la máquina y te permite desarrollar una cantidad de trabajo que no permite hacer con una escoba y con un cepillo y con un carrito esto permite que una persona digamos triplique o cuatriplique su trabajo diario con lo cual va a repercutir en la limpieza del municipio porque en tiempos en los que los efectivos son escasos por eso de que tenemos una tasa de reposición que impide contratar personal pues tenemos que modernizar los equipos para que la gente pueda trabajar para ayudarlos y para eso es lo que hemos estado trabajando durante los últimos años y ahora sí podemos decir y esto no va a ser el último equipamiento que va a llegar a los servicios operativos seguimos trabajando para que constantemente sigan renovando sus equipos y además yo creo que es una apuesta firme y decidida de este equipo de gobierno por los servicios públicos porque lo que había cuando llegamos era como la intención de colapsar los servicios operativos para tener una excusa a la hora de privatizar creo que eso lo hemos revertido y hoy por hoy hemos puesto el acento en la necesidad de tener unos servicios públicos que den garantías y de calidad y que repercutan en el bienestar en este caso la limpieza de las calles y avenidas de Benalmádena que es muy importante la limpieza además es quizá una de las quejas que los ciudadanos tanto de Benalmádena como de muchos otros municipios y ciudades cuando se quejan de falta de limpieza es quizá lo más importante porque una ciudad limpia da una imagen realmente mucho mejor cierto pero aquí también hay una parte de implicación de la propia ciudadanía porque es cierto que el ayuntamiento limpia y puede limpiar más y mejor pero el caso es que limpia pero se dan circunstancias en las que no ha hecho más que pasar el camión o la barredora y saca a alguien a su animal de compañía o deja la basura fuera del contenedor y a las dos o tres horas ya no por eso siempre dicen los expertos ingenieros que se dedican a fabricar este tipo de máquinas y que están en el mundo de la limpieza viaria y te dicen que la ciudad más limpia no es aquella que más hora dedica a limpiar sino la que menos ensucia y hay una parte de concienciación ciudadana y siempre surge ese agravio comparativo entre vecinos de Arroyo de la Miel Belalmadena Costa o Belalmadena Pueblo y todo es que Belalmadena Pueblo está mucho más limpio que el resto de la ciudad pues fijaros los medios que se utilizan en Belalmadena Pueblo son los mismos que se utilizan en Belalmadena Costa o en Arroyo de la Miel pero hay una diferencia el vecino o la vecina de Belalmadena Pueblo además colabora limpia su puerta riega su maceta saca la basura a la hora adecuada entre ellos se ayudan para tener una ciudad limpia están más concienciados y eso no ocurre a lo mejor igual en Arroyo de la Miel y mucho menos en Belalmadena Costa donde es un turista un visitante que va de paso que quizá no tiene la conciencia del vecino y vecina que vive en la ciudad y que le duele que su ciudad esté más o menos limpia entonces que ocurre muchas veces que cuando el turista el visitante sobre todo esas aglomeraciones que tenemos durante los meses de verano no respetan pues ya está el propio vecino dice bueno que más da un poquito más y al final acabamos con una ciudad sucia y eso es lo que tenemos que luchar todos para tener una ciudad lo más limpia posible y ahí nosotros vamos a poner nuestra parte pero también importante que la ciudadanía se conciencie la necesidad de tener una ciudad limpia quizás haciendo campañas ¿se ha pensado alguna vez en hacer campañas para llegar más cerca a la gente? las hacemos las hacemos se hacen a través de medios de comunicación y se hacen campañas también en los colegios para concienciar y sensibilizar pero no es fácil mira os cuento una anécdota más campañas que hemos hecho con la botellita del agua para los orines de los perritos que ha salido hasta en Antena 3 en Telecinco campaña en prensa en comunicación la ordenanza anunciado notas de prensa y se le echa a los vecinos oye cuando saques el perro a la calle la botellita de agua porque cuando tu perro levanta la patita y mira en una farola al que no le gustan los animales o los perros pues le molesta entonces echa un poquito de agua convivimos todos nos ganamos el respeto de aquel que no piensa igual que nosotros y tenemos una ciudad limpia pues eso que se ha hecho una campaña de sensibilización enorme esta tarde cuando venía para la televisión pues he estado hablando de una vecina que se me quejaba por otro asunto y le pregunté y usted que lleva el perro lleva la botellita ah no yo es que la botellita no la llevo entonces no puede reprochar a los demás lo que tú mismo no estás cumpliendo por favor un poco de educación entre todos y esa ha sido una campaña que se ha visto en muchísimos sitios pues hay gente que no lleva la botellita de agua pues sí es verdad que nos cuesta nos cuesta muchas veces cumplir con las normas y sensibilizarnos de que no siempre lo que nos gusta a nosotros le gusta a todo el mundo y todos tenemos que convivir juntos y en una ciudad de 70.000 habitantes es importante apelar a la convivencia claro que sí y evidentemente todos tenemos que ser un poquito generosos para que podamos vivir en paz y armonía y esta no la hemos conseguido vamos a intentar que sigamos haciéndolo ¿no? bueno como seguimos también trabajando alcalde ya hemos hablado en varios programas de las playas y es que en esta última semana hemos tenido también una novedad en cuanto a la playa de Mala Pesquera bueno ha sido Mala Pesquera y han sido prácticamente todas las playas de afluencia masiva del municipio quitando las calas que es verdad que es más difícil acceder a ella y hay menos espacio pero hablamos de las playas que van desde Sunset Beach hasta la playa Fuente de la Salud donde se han instalado 17 módulos adaptados pues con baños con aseos vestuarios módulos para socorristas módulos para guardar con consignas para los bañistas en definitiva se ha hecho una apuesta importante por modernizar nuestras playas y hoy por hoy me decía un técnico de playa que estamos a la cabeza de los municipios malagueños en material para playas en mobiliario para playas porque además ya estos días empieza a montarse también lo que son las nuevas pasarelas homologadas que son pasarelas de un metro cincuenta que son con un material mucho más robusto que la típica pasarela de madera y que va a permitir que nuestras playas la mayoría de ellas sean inclusivas que alguien pueda pasar con un carrito con una sillita llegar hasta donde acaba la pasarela y todo ello ha supuesto una inversión tanto en módulos como en pasarela hablamos de unos casi 700.000 euros que ha sido la mayor inversión en playas que se ha realizado en Beral Madera diría que en los últimos 20 años porque nunca se había hecho una inversión de ese calado ahora ya se está instalando preparando todo para que el verano 2020 tengamos lo último en equipamiento y lo que hicimos esta semana que acaba ha sido pues con miembros del colectivo Abad de discapacitados y personas con movilidad reducida pues nos acercamos con ellos a que conocieran pues lo que son los baños adaptados y los aseos adaptados que hemos preparado precisamente en la playa pues para uso y disfrute de personas que tienen muchas dificultades para disfrutar de algo tan sencillo como un baño en la Costa del Sol así que esa inversión sumada a unos 300.000 euros que hemos conseguido ahora pues para hacer más accesible la playa de Carvajal pues nos va a situar como uno de los destinos pioneros en cuanto a playa vanguardista en cuanto a playa y con mejor mobiliario de toda la Costa del Sol ya te digo Torremolino envidia el material que hemos montado ahora mismo Fungirol igual y fijaros que son municipios que están muy muy a la zaga de lo que se va pero Benalmada no hay por hoy puede alardear de tener el mejor mobiliario de playa de toda la provincia de Málaga el litoral malagueño por cierto alcalde a raíz de lo que me está contando de las playas se me ha venido a la cabeza la comparecencia que ha hecho en esta semana también el portavoz del grupo popular José Antonio Lara que hablaba de que ha venido una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 360 y pico mil euros para turismo para dependencia y que sin embargo bueno esas aportaciones vienen desde la Junta pero desde el ayuntamiento no se está haciendo nada por estos temas y por otros muchos que por lo visto dice decía él en su comparecencia que el alcalde había prometido y que no ha cumplido bueno pero es que el partido popular y su líder es que es muy mediocre el discurso que tienen y lo digo así porque si de cada subvención que nos va a dar la Junta de Andalucía va a hacer una rueda de prensa cuando lleva 40 años dando subvención en la Junta de Andalucía es que me parece ridículo no es como decir ahora el instituto que hay que hacer en Benalmadena va a hacer la Junta de Andalucía porque gobierna el PP y quien ha hecho todos los institutos que se han hecho en Benalmadena hasta ahora o todos los colegios que se han hecho en Benalmadena quien los ha hecho pues es que es obligación de la administración autonómica que tiene pues delegada las competencias de educación o las competencias de dependencia en este caso o de playas pues sacar línea de subvención pues para que los ayuntamientos podamos acogernos pero que lo que nos ha dado una subvención de 300.000 euros efectivamente que la hemos pedido y que además solo dos municipios de la provincia de Málaga han podido acceder a ella entre ellos Benalmadena ni siquiera Fongilola que es del PP ni Marbella que es del PP ni Estepona porque no tienen los técnicos en playas que tiene Benalmadena son personas preparadas que sabían lo que hacía falta y han pedido una subvención en algo razonable y como son convocatorias abiertas donde hay concurrencia competitiva y donde no te pueden decir que no si cumple esto a los parámetros pues que le toca a Benalmadena porque es que es de justicia pero hacer una rueda de prensa para decir que del volumen de vamos a ver para que lo entiendan ustedes todos los años entre la PIE y la Patrica y las inversiones y subvenciones que dan tanto el Estado como la Junta de Andalucía llegan 20 millones de euros a Benalmadena hablar de que han dado 300.000 euros o hablar de que han dado 600.000 euros para dependencia pero si es que lo llevan dando en los últimos 10 años si es que no es nada nuevo desde que salió la ley de dependencia todos los años tiene que ingresar la parte que le corresponde a la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Benalmadena para pagar la dependencia a la vez que es tan ridículo decir no es que han dado 300.000 euros y encima el Ayuntamiento no hace nada si es que hemos hecho la mayor inversión en playas con fondos propios que se ha hecho en los últimos 20 años pero bueno ese es parte del discurso que tiene el Partido Popular se agarra a lo que tiene a lo poquito que tiene cuando no puede criticar la gestión porque creo que estamos dejando poco margen para la crítica crítica política me refiero yo entiendo que el ciudadano puede criticar pues que no hay las suficientes oportunidades que el municipio podría estar más limpio o que no se le atiende tal o cual reivindicación según qué medida pero la crítica política creo que somos un gobierno honesto que no generamos ruido no entramos al escándalo gestionamos como mejor podemos y estamos tratando hemos saneado las arcas públicas hemos dado estabilidad al municipio y tenemos un proyecto de futuro ¿qué es lo que te queda? criticar la sociedad y decir que te han dado 300.000 euros y que gracias a la Junta de Andalucía me parece ridículo y mediocre el tipo de argumentos que utilizan pero bueno cada cual hace oposición como puede Hablando de remodelaciones que se han llevado a cabo estábamos hablando de las playas también se habla y se presenta un proyecto sobre la remodelación de la Casa de la Cultura por supuesto y además este otro de los caballos de batalla que yo sé que el Partido Popular pues va a venir a criticar quizás a este equipo de gobierno porque y lo cuento Ana porque en el año 2013 la Diputación Provincial de Málaga nos dio un millón de euros para gastarle lo que quisiéramos y fijaros que el año 2013 la tasa de paro en Belal Maden era en torno al 25% el ayuntamiento tenía una deuda de 140 millones de euros y se le ocurre al gobierno en aquel momento de Paloma García pues echar abajo casi la Casa de la Cultura al completo levantar la nueva y hacer un teatro de 400 plazas de 400 butacas evidentemente el pueblo se puso en pie porque decían a ver no tenemos servicios básicos no podemos hacer planes de empleo tenemos muchas infraestructuras más importantes que un teatro en el centro de Arroyalamiel eso no puede ser y entonces hubo un movimiento contestatario contra el gobierno en aquel momento que luego se calmó porque hubo cambio de gobierno llegamos nosotros pero el caso es que el Partido Popular no ejecutó la obra no porque tuviera al pueblo en contra sino porque fueron incapaces de gastar ese millón de euros de desarrollar los proyectos en plaza y forma para poder ejecutarlos así que cuando llegamos nosotros le pedimos al presidente de la diputación en aquel momento Elías Bendodo que ese millón de euros nos diera la oportunidad de cambiarlo y utilizarlo en materia deportiva en materia social en algo que demandasen nuestros vecinos y el presidente de la diputación dijo que lo que era era para un teatro y que como nos habíamos opuesto que perdíamos el dinero no solo hubo que devolver el millón de euros sino que además hubo que pagarle 67.000 euros en intereses y no tuvo la deferencia porque si nos dijo en aquel momento para que no levantásemos la voz no os preocupéis que en un par de años yo os compensaré por otro lado y al final nunca nos compensó y aquello que fue un escándalo político que creo que le costó parte de la alcaldía del Partido Popular ahora lo quieren echar contra este gobierno que lo que pretende es algo tan sencillo como remodelar el interior de la caja escénica del patio de butacas la climatización y las salas polivalentes de la Casa de la Cultura y como decía otro día en una rueda de prensa no es lo mismo gastarte 700.000 euros cuando tu tasa de paro es de las más bajas de la provincia está en torno al 15% cuando además tienes tus arcas públicas saneadas cuando tienes ya puesto el acento en todas las prioridades que necesitas y lo que necesitas es un salón de acto para que el pueblo lo pueda utilizar no es lo mismo gastarte 700.000 euros en todo eso que gastarte un millón de euros en echar abajo toda la Casa de la Cultura en un periodo de crisis apabullante con 140 millones de euros de deuda y me dirán ya pero al final te vas a gastar pero sí me voy a gastar efectivamente la Casa de la Cultura un buen dinero porque la necesitas pero es que si mañana remodelamos la Giralda o remodelamos la Catedral de Málaga a nadie se le ocurre echar abajo la Catedral de Málaga para hacerla de nuevo ¿verdad? o para hacer un alamás o se le ocurre echar abajo la Casa de la Cultura para levantar cuatro alturas más ¿verdad que no? lo que hace es se remodela por dentro se arregla se acondiciona la accesibilidad eso es lo que vamos a hacer con la Casa de la Cultura eso es lo que vamos a hacer manteniendo la estética de uno de los edificios más singular y más emblemáticos que tiene hoy por hoy Arroyo de la Miel bueno pues eso que es tan sencillo no lo entiende el Partido Popular lo utiliza como arma arrojadiza pero lo importante lo importante para los vecinos y vecinas es que la Casa de la Cultura necesitaba pues un lavado de cara desde que se construyó hace ya más de 30 años no se había arreglado absolutamente nada la caja escénica la climatización lleva años estropeada las salas que los colectivos demandan para realizar sus actividades en la Casa de la Cultura son inexistentes y lo que vamos a hacer es aprovechar pues una buena inversión en la que tenemos nuestras arcas saneadas pues para arreglar todo eso y que haya un espacio digno para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas de Benalmadena pues para disfrutar de teatro para disfrutar de sus escuelas de danza de conciertos de ya de lo que estimen pero para el pueblo para el pueblo y además en un contexto en el que podemos acometer este tipo de actuaciones es precisamente ahora porque tenemos las prioridades más o menos digamos que satisfechas o estamos en camino de resolverlas ¿no? Pues ya que hablamos de los vecinos y vecinas de Benalmadena alcalde hay un tema que creo que preocupa muchísimo y que me gustaría saber que se va a hacer desde el ayuntamiento para ello como son las oficinas de liquidadoras la oficina liquidadora que bueno según un convenio de la Junta de Andalucía que se ha puesto en vigor a principio de este año ha cambiado el convenio y esto puede llegar a que quiten la oficina liquidadora de aquí de Benalmadena y que los usuarios los vecinos tengan que desplazarse hasta Estepona para realizar cualquier gestión que tenga que ver con esto de la oficina liquidadora Bueno pues estos son los recortes del gobierno autonómico de Partido Popular Ciudadanos y Vox y si pensamos que la sanidad y la educación estaban mal y se hacía un esfuerzo enorme por mantenerla precisamente con el mismo presupuesto hoy por hoy el Partido Popular está haciendo una gestión tremebunda en la sanidad pública y en la educación que traten los vecinos de pedir una cita para su médico de familia tarda casi tres semanas en algunos lugares en que den una cita previa y todo está yendo en el sentido de recortar para bajar impuestos porque aquí al final la cuadratura del círculo no existe no podemos vender a los vecinos que bajamos impuestos y que mantenemos los servicios arriba eso no existe si bajas impuestos tienes que reducir servicios y uno de los servicios que se reduce es precisamente el de la oficina liquidadora hasta ahora en el entorno en el que nos movemos tenemos oficina liquidadora en Málaga en Benalmádena tenemos oficina liquidadora en Fongirola en Mijas bueno pues desaparecen todas solo queda la de Mijas pero resulta que los vecinos de Benalmádena ni siquiera pueden ir a Mijas le corresponde la de Estepona entonces cuando alguien venda una casa cuando venda una propiedad tenga que hacer una liquidación resulta que tiene que trasladarse a Estepona a liquidar su compraventa ¿no? pero y los trabajadores que están trabajando aquí ¿qué hacemos con ellos? que tienen su vida aquí planificada y tal los mandamos a otro sitio ¿no? directamente es que es todo un despropósito lo mires por donde lo mires y ayer hablaba con compañeros de partido la sanidad que va a peor y que hay casi 111 médicos menos de familia en la provincia de Málaga de los que había ¿no? trabajando en la urgencia y trabajando en otra dependencia sanitaria están gestionando con el mismo presupuesto pero aquello que criticaron de la subasta farmacéutica que permitía ahorrar un dinero que luego se empleaba en la contratación de trabajadores de profesionales para poder dar un mayor servicio pues se los cepillaron y esa subasta farmacéutica que ya no existe y ahora compramos directamente a la farmacéutica está suponiendo un sobrecoste de un 30 o un 40% de lo que nos gastábamos antes en la farmacia ambulatoria ¿el sentido? no lo entiendo pero claro ya han hecho de su capo ensayo y ahora aquí ya se mezcla el componente ideológico de ayudar a las grandes empresas multinacionales frente a ayudar a los ciudadanos y ciudadanas y resulta que se encuentran con el mismo presupuesto que tenía el PSOE hace un año cuando gestionaba la sanidad pero con muchos menos recursos de los que tenía el PSOE hace un año cuando gestionaba la sanidad y esto va de mal en peor ¿qué es lo que van a hacer? pues van a seguir bajando impuestos ¿no? ¿qué es lo que pretenden? que nos saquemos un seguro privado ¿no? entonces frente a este tipo de políticas tenemos que hacer un frente común los ciudadanos de bien pues para evitar que una Andalucía que durante mucho tiempo ha prosperado y si los vecinos tienen dudas pueden compararlo ¿no? con Galicia un modelo el de Galicia 40 años gobernado por el Partido Popular o un modelo como el de Andalucía gobernado 40 años por un Partido Socialista donde en cada pueblo en cada ciudad en cada municipio en cada pedanía de Andalucía pues llega la banda ancha tenemos un consultorio médico tenemos un polideportivo tenemos planes de empleo existen oportunidades y no hay una despoblación tan salvaje como ocurre por ejemplo en Galicia donde ya ni siquiera el correo ni siquiera hay carreteras para llegar a los pueblecitos a las aldeas y todo el mundo está concentrado en las grandes ciudades cuando hablamos del medio rural y la España vaciada tenemos que generar oportunidades y yo creo que algo que hizo muy bien el Partido Socialista en estos últimos años que estuvo gobernando Andalucía fue precisamente dotarla de oportunidades algo que hoy por hoy está desmantelando del gobierno del Partido Popular porque cuando quitas en un municipio como Benalmádena que tiene una amplia proyección una oficina liquidadora pues estás quitando a los ciudadanos de Benalmádena la oportunidad de liquidar sus impuestos aquí imaginaros eso en el medio rural quitar oficinas liquidadoras cerrar consultorios médicos cerrar oficinas registradoras cerrar registros civiles registros de paz juzgado de paz etcétera estamos desmantelando entonces ese discurso no casa uno con lo otro o sea yo no puedo defender la España vaciada cuando a la vez estoy quitando oportunidades de esos municipios ese trabajo que se hizo en Andalucía durante mucho tiempo ahora el PP lo está desmantelando creo que con un claro componente ideológico que es por las políticas de la derecha que prefieren beneficiar a las multinacionales y a las clases poderosas frente a la clase media y popular de este país Alcalde y podemos hacer algo con respecto a esto de la oficina liquidadora desde el ayuntamiento se puede defender a los vecinos de Benalmádena de alguna forma oía el otro día que desde la diputación el grupo socialista iba a presentar una moción concretamente para pedir responsabilidades y para evitar que se llevara a cabo esto de quitar las oficinas liquidadoras ¿se va a hacer algo desde el ayuntamiento de Benalmádena o se puede hacer algo? poder no se puede hacer nada porque depende de la Junta Andalucía de la administración regional autonómica pero si vamos a pelear se puede patalear por lo menos si vamos a pelear de hecho estuvimos reunidos con la registradora que tampoco están de acuerdo los registradores no están de acuerdo con que tampoco están de acuerdo y nos transmitió su inquietud y nosotros vamos a defender los derechos de los trabajadores del registro y de la oficina liquidadora y a la vez los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Benalmádena que necesitamos una oficina liquidadora como ha existido durante los últimos 30 años en Benalmádena por la que tenemos igual ni más ni menos hablando ya para ir terminando porque estamos casi al final de nuestro programa Alcalde quería hablar de las obras de la calle Montilla sobre todo por advertir a los vecinos de la labor que se va a desarrollar en estos días en la calle Montilla pues mira es una de las obras de las que más satisfecho y más contento me siento de verdad y lo digo de corazón además el otro día me decían unos vecinos del entorno que y son las cosas que emocionan cuando uno está al servicio del ciudadano o está participando en política uno quiere que la política sea una herramienta útil para el bienestar de las personas y me decían ya me lo dijeron hace tiempo resulta que en calle Montilla existe una línea de media tensión que no está soterrada creo que es de las pocas que hay en el municipio que sigue aérea y pasa por encima de las viviendas y se dieron numerosos casos de cáncer en el entorno y aunque no hay estudios concluyentes y hay seguridad y tal pero la gente no deja tener sus suspicacias y ya me pidió un grupo de vecinos que por favor que soterrara esa línea que era la única línea que aún quedaba aérea de media tensión que atravesaba casas y una calle del municipio que si podía hacer algo y empezamos a trabajar nos pusimos de acuerdo con Endesa Endesa tengo que reconocer que durante el último año ha invertido en Melalmadena cerca de 500.000 euros y hemos soterrado varias líneas entre ellas la línea que recorría o discurría por la avenida Juan Luis Peralta e incluso la línea que atravesaba Urbanización La Vista y La Hacienda pues para comunicar a través de la media y alta tensión lo que es el pueblo con la línea de Endesa y quedaba precisamente calle Montilla pero me decía Endesa que se habían quedado sin presupuesto y que esa obra había que posponerla y que no sabían si dos, tres, cuatro o cinco años y ahí es cuando está el ayuntamiento y hemos dicho no, nosotros nos encargamos de la obra civil si no es un convenio y vosotros nos encargáis del cableado y me decían los vecinos y vecinas del entorno dice, es la primera vez que un alcalde se ha preocupado de nuestros problemas dice, porque se le han contado a todos los alcaldes desde la historia democrática de Benalmádena que había habido dice, tan solo un alcalde que fue Javier Carnero nos hizo caso dice, pero cuando iba a hacerlo llegó la moción de censura dice, ninguno más nos escuchó ahora afortunadamente están contentos porque se les va a soterrar la línea de media tensión y a mí me da alegría de que la política haya servido para algo en este caso pues para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas en ese entorno en concreto ¿unas obras que cuánto va a durar? las obras están prácticamente terminadas están terminadas si todo va bien nosotros terminamos en una semana claro, a partir de ahí a partir de ahí Endesa pues tiene me dijeron que en tres semanas que es lo que trataba Industria en autorizarle desmontar las torretas ellos ya empezaban a conectar bajo tierra con lo cual espero que para un mes mes y medio tengamos esa obra terminada y arreglado un problema que se alargaba en Beral Madera por 40 años bueno pues eso está bien hay que ir solucionando problemas y van saliendo más alcalde no crea que no, no, eso no se acaba con esto eso lo sabemos solucionamos un problema pero salen muchos más porque eso es así y es como en las casas que arreglas una cosa y te salen tres más pues esto pasa igual en los municipios pues hemos llegado al final del tiempo que compartimos con todos ustedes y con el alcalde esta semana como decíamos nos vamos a Fitur y la semana que viene en el programa le contaremos todo lo que hemos hecho en Fitur aunque ya hemos adelantado mucho alcalde perfecto la semana que viene os contaré como ha ido la promoción le digo va a ser como la presentación como una premiere de una película de cine vamos a hacerlo a lo grande pues esperemos que esa intervención de Beral Madera en Fitur sea todo un éxito y que le demos una imagen a todos los allí presentes de la grandeza de Beral Madera gracias alcalde por estar con nosotros muchas gracias a vosotros y a ustedes ya lo saben la próxima semana les esperamos nuevamente en esta línea abierta para seguir compartiendo con ustedes todos los asuntos de Beral Madera que sean muy felices hasta la semana que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!